a trabajar. Según el gobierno mexicano, en 40 mil millones de dólares se calcula la inversión de empresas estadounidenses en ese país de aquí a 2024. Así lo resaltó el presidente López Obrador este miércoles en un evento con empresarios que cerró su visita a Washington. El mandatario mexicano regresa a su país tras haberse comprometido con el presidente Joe Biden a invertir 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024. Inversiones necesarias en la frontera compartida, dijo el embajador de Estados Unidos ante México, sin explicar de qué manera podrían frenar el récord de cruces irregulares de migrantes de los últimos meses. La seguridad es clave. Tenemos que tener fronteras seguras y en todas partes. Es una de las principales agendas en las que estamos trabajando. La Casa Blanca, por su parte, sopesa duplicar el número de visas de trabajo temporales para mexicanos y centroamericanos durante este año fiscal, como otra medida para frenar la migración irregular. Sabemos que si queremos reducir la cantidad de personas que emigran irregularmente, que tienen que depender de estas redes criminales de contrabando, tenemos que expandir la cantidad de vías legales y esto realmente va en sintonía con nuestra agenda económica. Tenemos escasez de mano de obra aquí en Estados Unidos. Sabemos que México también. Y esto de las visas que estaba proveyendo el presidente Biden no va a solucionar este problema. Líderes republicanos en el Senado, como Marco Rubio, reconocieron la cooperación con México, pero se mostraron escépticos de las propuestas. Porque la nueva mayoría de las personas que están entrando de manera ilegal y sin documentos no son elegibles para esas visas. Jorge Agobian, Voceamérica.